Hola amigos, esta vez voy a preparar un rico pollo a la olla, para lo cual voy a necesitar 2 cucharadas de ajos molido, 3 cucharadas de ají panca o ají especial como lo llamamos acá en Perú, 1 cucharada de sustancia de pollo, 1 cuarto de taza de sillao o salsa de soya, 1 cuarto de taza de vinagre blanco, sal, pimienta, comino, aceite, 1 cucharadita de mostaza y 1 cucharadita de orégano en polvo y el pollo, estoy usando 5 presas, esta vez lo estoy usando en presas y listo, ya acá en este tazón voy a echar todos los ingredientes, voy a echar el ajo, voy a echar el ají panca, la sustancia de pollo, el sillao, el vinagre, la cucharadita de mostaza, el orégano también, voy a echar comino, voy a echar la pimienta, voy a echar sal, un poco porque como ven el sillao ya tiene, ya es salado, así es que esto lo voy a mover, para que disuelva bien, sobre todo la mostaza, ya lo moví bien, voy a probar la sal, le falta un poquito, voy a echar un chorro de aceite, pueden usar aceite de oliva si desean, y esto ya quedó listo, acá voy a agregar el pollo, esta vez estoy usando piezas de pollo, estoy usando piernas, estoy usando el encuentro, mis manos están limpias, estoy usando la parte del ala también del pollo, el techo, acá estoy usando total 5 piezas de pollo, esto lo mezclo bien, bien, esto debe quedar un poquito salado, un poquito nada más, el momento de macerar el pollo, va a chupar la sal, ya, esto lo dejo aquí, voy a enjuagarme las manos, ya, ya, ya terminé, esto lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a dejar que maceré por 2 horas, si no tuvieran tiempo, una hora o mínimo media hora, ¿sí? lo voy a hacer que maceré por 2 horas, bien, ya pasaron 2 horas que he hecho macerar el pollo, acá en la olla voy a hacer calentar aceite, ya, listo, voy a hacer que caliente, acá ya saqué los pollos, los he puesto a escurrir, ya, y esto lo voy a dorar, caliente un poco el aceite para dorar, ya caliente el aceite, voy a empezar a poner el pollo para que doren, voy a dejar que doren, bien, ya doró por un lado, voy a darle vuelta para que doren por el otro lado, ya, ahora voy a dejar que doren este lado, bien, ya doró el pollo, ya esto, acá en un tazón donde quiero el jugo de lo que me acero el pollo, voy a echarle un poco de agua, esto lo voy a mover, y esto lo voy a echar acá, de espacio, esto lo voy a dejar que cocine por unos 15 minutos a fuego lento, bien, ya pasaron los 15 minutos, le he dado 20 minutos para que cocine bien el pollo, porque este pollo estaba un poco grande, ya, lo que he hecho es agarrar una cucharada de maicena o puede ser chuño, lo he disuelto en un cuarto de de taza de agua, lo he disuelto bien y le he echado un poquito para que para que espese, para que espese, si ustedes desean pueden, pueden hacer lo mismo, si no solamente lo dejan así, ya esto ya está, voy a apagar y esto lo voy a dejar que repose por un par de minutos, ya para servir, bien, voy a servir, acá tengo un plato que me echaba un poco de arroz, voy a servir, voy a ponerle dos presas para que se vea, se vea bonito, y esto lo voy a llevar a decorar, bien, acá estoy terminando de servir, estoy bañándolo el pollo con su jugo, acá lo acompaño con su arroz blanco y con una ensalada de lechuga y tomate, bien, si les gustó este platito, espero que se puedan suscribir a mi nuevo canal y nada, hasta la próxima.